Gracias por acompañarnos, tenemos más información, vamos a hablar acerca de la Semana Santa que ya estamos viviendo justamente y que mucha gente consume pescado, ¿no? Es importante reconocer el estado también de este producto. Por ahí está con nosotros el doctor Lenín Iquice, quien es veterinario del municipio de Correnado. También vamos a compartir esta entrevista que me parece muy importante dar a conocer este tipo de información a la población. Doctor, bienvenido. Buen día, el Departamento de Defensa del Consumidor en esta Semana Santa estamos poniendo en acción el plan, el cual consiste en el control en los lugares donde se expende y consume este alimento que es el pescado. Acá podemos mostrarle una especie de pacú, el cual tenemos que fijarnos antes de hacer la compra, que los ojos estén saltones, las agallas o branquias tienen que estar rojizas. Miren ahí, rojito, perfecto. Ahí está. Rojito, ¿ya? Ya. Las escamas tienen que estar bien adheridas a la piel. Bien firmes. No tienen que dependerse, ¿ya? A la orilla del pescado, las espinas no deben dependerse de los músculos, ¿ya? Y lo principal, no debe tener un mal olor. En el momento que tenga un mal olor, ya no da sospecha o indicio de que el pescado está mal, ¿ya? En todos los centros de abatecimiento se cuenta con veterinarios, inspectores, los cuales están realizando las diferentes inspecciones. Doctor, una pregunta para dentro de eso. ¿Quiénes son las personas que están autorizadas a vender el pacú? Porque de repente hay varios lugares que están ofreciendo, pero no sabemos cuáles son las personas autorizadas a vender un pacú. Bueno, en todos los centros de abatecimiento y en el cambódromo es donde se ha instalado la feria del pescado. En los demás lugares no está autorizado la venta. Así que vamos a hacer el control estricto. En los lugares donde se encuentra el pescado mal estado se va a hacer el decomiso. Ya, doctor. En cuanto a la carne ya adentro, justamente también podríamos darnos cuenta si es que tiene algún tipo, no sé, la carne, el color, tal vez, para darnos cuenta si está en buen estado también. Claro, como sé, si apretamos el pescado, la textura tiene que ser firme. Si el pescado se hunde, es que es un pescado que está ya en descomposición. Y como les decía, abrirle el pescado y no tiene que defenderse los huesos de la piel ni del músculo ahí, como lo vemos. Doctor, otra pregunta. Un pescado después que ha sido pescado, el pez después que ha sido pescado, está un proceso de refrigeración. Una vez que se puso a la venta ahí, por más que esté con el hielo y toda esa exposición, ¿cuánto tiempo ese pescado estará apto para ser consumido? Tiene que estar refrigerado a 8 grados centígrados, ya, y lo más hasta posible, unas dos horas puede estar al medio ambiente. De ahí ya no tiene que estar sí o sí refrigerado, porque si no, se descompone. Ya comienza a descomponerse ya. Y todas las principales indicaciones serían los ojos saltones, las branquias o agales bien rojitas, las escamas firmes que no se suelten y además el olor, que es un olor característico a carne, ¿no? Exacto. Y las espinas de adentro, ¿no? También verificar. Que no se salgan las espinas y la carne, que esté un color rosadito o blanquito como ese. Esas son las principales características. Esas son las principales características. Y como decimos, en todos los centros de abastecimiento hay un veterinario, infectores que están realizando las infecciones rutinarias. Muy bien. Y recuerda también que hay una lista oficial de precios para la venta de pescado, para que usted pueda comprar a un precio adecuado y correcto, como lo ha establecido también el municipio. Así que ya lo sabe, para tomarlo en cuenta, todas las recomendaciones. Doctor, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, Renato, hemos conocido también, ¿no? Así es. Acerca de cómo poder identificar un pescado que esté en buen estado. A tomar cuidados y previsiones si va a consumir pescado, con mucho cuidado, con mucha previsión. Los consejos, lo hemos dado aquí. Y además que es muy delicioso, ¿no? Ay, friquísimo. Bueno, continuamos con más. Gracias.